He visitado lo que es el anexo de la isla en las instalaciones históricas y tradicionales del club acá en la ciudad de Resistencia, la Vera del Río Negro, un hermoso lugar, la verdad que es un lugar espectacular, uno de los lugares más lindos que tiene la ciudad de Resistencia y esa conjunción entre el río, el río Negro y en este caso las actividades deportivas como es el club. La verdad que vimos el desarrollo de las mismas, algunas de las obras recientemente ejecutadas en lo que es todo lo que llaman la isla, donde un trabajo también de aporte y de ayuda desde Lotería Chaqueña, el Ministerio de Infraestructura, ellos tienen a través de la ley de esponsorización también proyectos que permiten ir construyendo y en ese sentido nos han mostrado todo lo que se ha hecho en los últimos tiempos y verdaderamente destacar el rol de esta comisión que permitió hacer funcionar a pleno el club y llevarlo también al ordenamiento institucional que es importante desde ese punto de vista, un club donde me decían que cerca de 2.500 personas practican deporte de distintas edades en forma cotidiana y regular en las instalaciones, además con la posibilidad también de una accesibilidad en cuanto a las posibilidades para poder mantener las mismas, sus gastos fijos y también crecer. Y lo que vimos con el presidente es una serie de proyectos de los cuales algunos de ellos se están ejecutando que tienen que ver con la, como ellos denominan, la isla o el anexo, que tiene que ver con un salón para la zona del rugby, que tiene que ver con instalaciones que verdaderamente van a fortalecer todo ese lugar que además es un lugar de encuentro de la familia que es importante. Fuimos primero a la isla, la verdad que todo el trabajo que se vino haciendo en la isla es algo extraordinario, tanto en las canchas de hockey y en las canchas de rugby, todo lo que se está haciendo y lo que queda por hacer. Realmente el gobernador estuvo viendo acá con Roberto de la Mea, el presidente, todos los pedidos que tenía, la verdad que son muchos y él dijo en algo se comprometió, en algo vamos a avanzar, así que desde Lotería vamos a estar también acompañando. Nosotros siempre queríamos que el gobernador nos visitara para mostrarle lo que estábamos haciendo. Humildemente hemos hecho bastante, pero mucho tiene que ver el gobierno. A nosotros nos han ayudado mucho y ahora bueno, estamos con nuevos proyectos que estamos tratando de encauzar con ellos y para mí es fundamental. Vamos camino a los 100 años, ya el 20 de marzo de este año cumplimos 98, así que el año viene los 99 y estamos al borde del 2000, los 20 años ojalá podamos decir en los 100 años que hemos hecho obras para los socios.